¡Suscríbete al canal! Que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana, que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay como me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Que se equivoca, que se equivoca. Que se equivoca. Gracias por ver el video